Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Buenas noches. Ok. Bueno, buenas noches a todos. Espero que estén bien. Espero que todo le esté saliendo de la mejor manera posible. Y bueno, aquí en San Salvador está un poco inestable, ¿verdad? Por la lluvia. Esperamos que igual no se vaya la luz, ¿verdad? Pero por cualquier cosa, igual, siempre pueden tomarse unos cinco minutos de espera por cualquier eventualidad que pueda suceder, ¿sí? Bueno, el día de ayer estuvimos hablando de la pauta publicitaria. Hemos estado hablando de algunos fundamentos, de algunas estrategias. Que hemos aprendido, ¿verdad? Durante el transcurso del tiempo. Y bueno, me gustaría, pues igual, vamos a hacer un breve recordatorio. Compañera Alicia, muy buenas noches. ¿Nos escucha? ¿Qué tal? Buenas noches. Bien. ¿Qué estuvimos viendo el día de ayer? Si se recuerda. Estuvimos hablando sobre conocer muy bien el mercado para poder hacer una buena segmentación y todos los pasos para poder hacer una publicidad con Facebook Business. Correcto. ¿Y qué le gustó de la clase de ayer? La lluvia, ¿no? Que se fue la luz. Que se fue la luz. Un efecto especial, así. Siempre desaparezco a mejorar tu magia, ¿no? No, no es eso. La forma en la que nos explicó cada uno de los pasos para poder hacer la publicidad, ya que yo realmente no los conocía así tan específicamente como usted nos explicó. Ok. Bueno, como así decía la compañera, pues igual estamos ya en la última clase y lo que queremos es hacer un refresh o hacer un update o un recordatorio de los fundamentos principales, ¿sí? Recuerden que las carreras de marketing, porque es una carrera y es una especialidad, es una profesión, es bastante autodidacta. Y también, o sea, de formación continua, como este curso, ¿sí? Entonces, algo que les digo a los alumnos de las universidades, les digo, si ustedes quieren ser los mejores o ser de las carreras más cotizadas, de las que dan más dinero, les digo, hay caminos cortos y caminos un poquito más largos. Y uno, para alcanzar un camino, nosotros tenemos que tener claro que tenemos que memorizar información. Tenemos que aprendernos de memoria algunas palabras o tecnicismos. Entonces, esos tecnicismos se nos van quedando de la repetición constante y eso hace que nosotros entendamos o comprendamos lo que estamos haciendo. Porque hemos codificado nuestra existencia para comprender temas complejos, ¿sí? Recuerden que nuestra mente funciona en base a procesos estructurados, en base a procesos estructurados, en base a procesos estructurados, y, por ejemplo, en marketing, ustedes tienen que aprender sí o sí los tecnicismos. ¿Para qué les van a servir los tecnicismos? Les van a servir para entenderse con un publicista, para entenderse con alguien que trabaja en marketing, con un community manager. Entonces, es un ramillete de palabras que nos hacen entender esa realidad, ¿sí? Entonces, los publicistas en antigüedad, ellos tenían incluso lenguajes para comunicar sus ideas. Tenían sus especialidades, por ejemplo. Entonces, cada lenguaje tiene como un sentido, tiene un propósito y tiene hasta cierto punto una interpretación, ¿sí? En nuestra conciencia, en esta vez en una conciencia digital y en el subconsciente, ¿sí? Entonces, ¿qué tecnicismo tienen que aprender, verdad? Haciendo ahí un poco el análisis del curso. Primero, hay un tecnicismo que se llama storytelling. Entonces, cuando alguien le diga a usted, tírate un storytelling, es que le está diciendo, hace una historia que refleje lo que tu marca está vendiendo. Entonces, por ejemplo, a mí me dicen, profe, haga un storytelling para vender pupusas. Entonces, mi mente empieza a decir verdad. Por ejemplo, María José, perteneciente al departamento de Sonzonate. A sus 15 años, se dedicó a estudiar inglés y luego a los 30 años, 28 años, estudia con el fin de ayudar a su mamá, que es una emprendedora exitosa. Gracias a eso, ha podido diseñar el nuevo emprendimiento digital. Entonces, yo estoy haciendo referencia. No voy a mentir en marketing. Recuerden que si usted quiere manipular los datos, eso se le va a revertir el doble o el triple. Sea lo más sincero posible. Entonces, cuando escuchemos esa palabra, storytelling, estamos haciendo a vocación a una palabra de contar una historia, una historia que esté fundamentada en algo real y las personas se identifican, se identifican con las historias que se cuentan del corazón. Para algunos filósofos, maestros, expertos en la comunicación, el corazón es la conciencia de la razón, co de conciencia y razón, conciencia de la razón. Entonces, nuestra comunicación fluye y las historias nos conmueven, nos hacen evocar un sentimiento, evocar una alegría, que es una característica mental y esto lo podemos entender de esa manera. Así, otro aspecto o otro fundamento que tienen que aprenderse hasta cierto punto de memoria es que ustedes, por ejemplo, tienen que conocer, vamos a ver por acá, me dicen si mira mi pantalla, por favor. Se visualiza, ¿me confirma? ¿Qué otro tecnicismo tienen que manejar? Porque, como les digo, esto es como un libro, ¿verdad? Que tienen que aprender a leerse entre ustedes y lo van a entender, ¿sí? Entonces, el CTA, ¿sí? O el call to action o el llamado a la acción, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo digo, les voy a poner un ejemplo, voy a hacer, voy a hacer una simulación, ¿verdad? No como la de ayer, ¿verdad? Que se fue la luz, ¿verdad? Esa fue natural, ¿verdad? Entonces, una simulación, yo puedo decir, ven y prueba las pupusas deliciosas en Holocuinta. Estamos ubicados en kilómetro treinta y ocho y medio a calle al aeropuerto. Visítanos, será un placer atenderte. Veintitrés, cuarenta y cuatro, cinco mil. Haz tus pedidos los fines de semana. Entonces, el CTA se convierte en una palabra que evoca a que tomemos una acción en un anuncio publicitario, ¿sí? ¿Qué otro tecnicismo tienen que ustedes manejar? Hay otro tecnicismo que se llama lo que es, vamos a ver, el copy, ¿sí? El copy, nosotros decimos, mandame un copy, hacerme un copy con inteligencia artificial y ustedes dicen, ¿qué es eso? ¿Cómo que se come? ¿Sí? Un copy es un texto publicitario, ¿sí? Aquí le ponemos, ¿qué es? Entonces, este tecnicismo es un texto publicitario, ¿sí? Un texto publicitario es como lo que acabo de hacer, ¿sí? Entonces, el copy es una pequeña redacción, ¿sí? ¿Qué otra cosa tienen que saber ustedes o tienen que entender en marketing digital la parte de KPI o KPI? Entonces, un KPI, recuerden que todo lo que hagamos en la parte de marketing se puede medir, ¿sí? Entonces, desde la estadística tenemos dos tipos de mediciones. ¿Qué mediciones son? Tenemos lo que es la medición cualitativa. La medición cualitativa me mide categorías, me mide argumentos. Ustedes pueden estar pensando ahorita, voy a medir al profesor. Bueno, entonces, pueden decir, ah, el profesor tiene un estilo para dar la clase que no es aburrido. Entonces, la medición que ahorita acabo de hacer a mí mismo es que ustedes dieron un argumento, ¿sí? Entonces, y por ejemplo, una categoría, yo digo, el profe no es aburrido. Entonces, no aburrido se puede convertir en una categoría que almacena todo el argumento, ¿ok? Entonces, tenemos otro aspecto, la medición cuantitativa, ¿sí? Estos son tecnicismos, pero cuantitativa. Son tecnicismos que ustedes tienen que manejar. ¿Por qué los tienen que manejar? Porque se los van a decir en una junta directiva, en un proyecto público, privado, en un emprendimiento, lo cuantitativo es los números, ¿sí? Yo puedo decir, iniciamos a las ocho en punto. Entonces, lo cuantitativo son los datos numéricos, ¿ok? Entonces, este otro tecnicismo que ustedes tienen que comprender y tienen que memorizarlo, ¿sí? Porque cuando van a un proyecto, usted se va a conectar como a ese multiverso, así como dicen ahora que están de moda, los multiversos, a esa realidad paralela. Entonces, usted entra a un nuevo mundo. Por ejemplo, ahora estuve a nivel personal en la Universidad Don Bosco porque estábamos en otro proyecto que se está trabajando, eso es a nivel personal, y me decía mi compañero, ¿verdad? Del stand, de la par, que ellos son como una organización nacional que ayudan a los deportistas jóvenes para la prevención de la violencia. Me decía, mire, y usted, usted a ver, o sea, ustedes entienden, ni sé lo que están hablando, me decía. Porque muchos estudiantes, yo manejo el tecnicismo de ingeniería, ¿sí? Entonces, en tecnicismo de ingeniería, y solo para hacer un breve paréntesis, para que miren que es algo práctico lo que les estoy diciendo, los jóvenes, yo les digo, los jóvenes que van a venir a preguntar, ya van a entender estos tecnicismos. UFUI, Backend, Frontend, Devo, QA, van a entender que es un deploy, van a entender que es un trigger, van a entender que es una base de datos, van a entender que es una arquitectura multiterna, serverless, van a entender que es, por ejemplo, un algoritmo de curva elíptica. Entonces, y se quedaban así, se me quedaba viendo el muchacho y me decía, solo ustedes entienden, a ver qué están hablando. Entonces, nosotros codificamos la comunicación, y no es que es solo para personas inteligentes, no, es porque nosotros nos aprendemos esos tecnicismos, ¿sí? Estamos hablando como un tipo de Spanish-English, ¿sí? Entonces, en marketing es similar, solo que es otro escenario, otra realidad, que ustedes tienen que entender, porque si ustedes no entienden, como les digo, otra persona se lo van a bajar, no se lo van a bajar, pero es mejor entender de qué le están hablando. Entonces, cuando van a tomar un curso, ustedes tienen que entender esos tecnicismos, ¿sí? Otro tecnicismo que yo ahí vi, por ahí vi en el grupo, acá alguien estaba promocionando un curso de inteligencia artificial, entonces, el PROM Engineering, entonces, un PROM en marketing digital, es una instrucción, una instrucción que yo doy en las herramientas de la web 2, de la web 3, de inteligencia artificial, ¿sí? Entonces, yo le digo, el PROM está muy general, o sea, yo le digo, la instrucción está muy abierta, o sea, es como un objetivo general, ¿verdad? Le digo, el PROM tiene que ir más delimitado, agregar números y argumentos. Si vos todavía no has sacado un curso de estadística, le digo, en tu mente pensar que vas a agregar números y argumentos, y vas a darle propiedad a eso. Otro tecnicismo que tienen que manejar es la parte del copywriting, vamos a ver, writing, ¿sí? El copywriting, entonces, esto dice que es cómo escribimos textos que no sean invasivos, pero textos que sean persuasivos, ¿sí? Entonces, las mejores personas que yo he conocido en marketing son personas que se especializan en copywriting, ¿sí? Entonces, cuando se hace publicidad, tiene que pasar por un conjunto de filtros, ¿sí? Entonces, en nuestro país, haciendo una acotación, es que las personas creen que saben todo y solo saben una parte de de esa encriptación o de esa infraestructura de datos que tenemos, ¿sí? Entonces, y otra cosa que hace falta es que las personas tengan empatía, tengan más conciencia. Cuando usted estudia, les digo yo, un curso, una carrera, un respeto y la estima que se merecen, usted accede a un o una porción de conocimiento, no accede a un a otro tipo de conocimiento más profundo y avanzado. Entonces, cuando a mí me toca dirigir proyectos de marketing, proyectos de mercadotecnia, yo tengo que ir a convencer a al director, a supervisor, al editor, al gerente, al presidente de la junta directiva, al técnico, a todos tiene que haber una armonía. Entonces, la labor es que ustedes y una aportación muy importante que me gusta hacerles es que tengan empatía con sus compañeros. No todos tenemos las mismas capacidades y talentos, ¿sí? No todos tenemos la velocidad, por ejemplo, yo tengo velocidad para crear cosas, improvisar, pero esa agilidad ya es un talento que se nace o se desarrolla, ¿sí? Entonces, ustedes tienen que conocerse a sí mismos. Conocerse a sí mismos les va a dar una ventaja colaborativa en el mercado digital y van a poder maniobrar, ¿sí? Si ustedes, por ejemplo, alguien de los participantes del curso no se le da la comunicación, pero se le da el diseño, usted tiene que complementarse, usted tiene que buscar un aliado estratégico, un partner business business o un HR partner business para que le complemente, ¿sí? En marketing recuerden que no es solo el esfuerzo de una persona, ¿sí? Es el esfuerzo de varias personas, ¿sí? Entonces, algo que a mí me ha gustado y desde que estudié en la universidad es complementarme con equipos más inteligentes, rodearme de gente más inteligente que yo para hacer cosas extraordinarias, ¿sí? Hace poco, quiero ver, hace dos, sí, dos meses dirigí un comercial para un proyecto grande, ¿sí? Un proyecto digital. Entonces, lo que yo aprendí es que yo fui tan humilde de aceptar correcciones de personas más avanzadas que mi pensamiento y lo que aprendí fue que cuando usted se deja guiar, o sea, recuerden, yo les digo, yo voy a tirar una línea base, ustedes vayanme, o sea, vayan poniendo el freno de mano, entonces, esto se lo digo para que cuando monten su estrategia de marketing se complementen diversificadamente, por ejemplo, ¿qué carreras pudieran unir, vea? Ya en la praxis, ¿sí? En la praxis ustedes pueden unir cuando estén planificando sus anuncios con ChatGPT, porque vamos a hacer un ejemplo, se pueden complementar, con un economista, ¿sí? Un economista te va a dar variables que tal vez a vos no domines, se pueden complementar con un contador, porque te va a decir las variables, algunos costos que vos no estás visualizando, algunos gastos, hormiga, se pueden complementar con alguien que hable inglés, ¿por qué? Porque si van a tirar una publicidad, pueden hacer una hipótesis, un experimento de cómo hacerlo en otro idioma, ¿sí? Pueden unirse con una persona, por ejemplo, que sea astuta para los videos, ¿sí? Recuerden que no es lo mismo hacer diseño gráfico que hacer diseño de videos. Ahora, la tendencia es que lo visual, sí, es súper en marketing, pero ahora está vendiendo o vende más los videos, ¿sí? Los videos no con una gran cámara, son ideas, no, los videos con su celular, ¿sí? Entonces, ahora, por ejemplo, hay una aplicación, ¿verdad? Que se llama Capcom, vamos a ver. Capcom aplicación, vamos a ver. Aquí está, Capcom. Entonces, esta aplicación la puede bajar en su celular y ahí puede montar un video de publicidad. Usted ya lo necesita una gran infraestructura, una computadora súper avanzada, con eso puede hacer publicidad barata, buena, bonita y barata, ¿sí? Entonces, otro tecnicismo, volviendo a los tecnicismos, que tenemos que manejar, obtienen que, estos son los fundamentos básicos, es el ROI, ¿verdad? No es el ROI, ¿verdad? Si no, vamos a ver. El ROI es el retorno de la inversión. ¿Qué quiere decir? Yo pongo, o por decir, yo vendo 200 dólares, invertí 100 dólares, mi retorno de inversión es lo que me va a retornar en ganancias netas, en utilidades, en ingresos. Entonces, yo digo, si invierto tiempo en este curso de marketing, 16 horas, y cada hora vale un dólar, son 16 dólares mi inversión, ¿sí? Y recuerden que no solo existen inversiones de dinero, no. Existen inversiones de tiempo, inversiones en activos, inversiones en recursos humanos, etcétera, ¿sí? Entonces, pero siempre ustedes tienen que hacerse esta pregunta, si invierto y pago 50 dólares, tengo que sacar, o sea, esos 50 dólares que serían mis costos y gastos, es el punto de equilibrio, ¿sí? Cuando yo analizo empresas, yo le digo, decime cuánto es tu punto de equilibrio diario, tu punto de equilibrio semanal, tu punto de equilibrio mensual, el punto de equilibrio es el total de tus costos y gastos para operar, para operar un día, ¿sí? Una semana, un mes, ¿sí? Entonces, el punto de equilibrio, yo digo, el punto de equilibrio de mi, de la estrategia de marketing pueden ser 50 dólares, si invertí 25 dólares que le metí a la tarjeta de débito, entonces, mi punto de equilibrio son 50 dólares con mis honorarios, entonces, yo tengo que recuperar esos 50 dólares de inversión, ¿sí? Si yo recupero 100 dólares e invertí 50, mi rentabilidad sería el 50%, ¿sí? Bueno, luego, como les menciono, ¿verdad? Marketing es súper amplio, ¿sí? Y ustedes, ¿verdad? Pueden colocar en Google, ¿verdad? Por ejemplo, alguien me dice, profe, ¿qué me recomienda para hacer videos? ¿Qué es la tendencia en marketing? Yo les digo, hay una tesis de TikTok, ¿sí? No para hacer publicidad TikTok, ¿sí? Tesis de cómo funciona TikTok y le ponen punto PDF descargar. Esto es como un pros en chat GPT. ¿Ok? Entonces, y acá les va a aparecer un montón de estudios, ¿sí? Yo siempre les digo, no vamos a reinventar la rueda, vamos a buscar que la rueda se mire mejor, ¿sí? Entonces, ¿quieren buscar un libro de marketing, una investigación de marketing, por ejemplo, vamos a ver, les voy a estudiar como estrategia de inteligencia de negocio, vamos a poner estrategia de lanzamiento de producto de microfinanciera, por ejemplo, para la compañera de chalatenango. Creo que tal vez por acá está. No, no viste si se ha conectado, pero creo que, sí, aquí está Mariela, ya la vi por ahí, ¿sí? Entonces, si yo quiero, o sea, recuerden, recuerden esa primicia, si no vamos a crear la rueda, no vamos a reinventar la rueda, la rueda ya existe, pero metafóricamente hablando, es que vamos a ver qué cosas han hecho ya en el mercado, ¿sí? Entonces, si yo pongo estrategia de lanzamiento de producto de microfinanciera.pdf, es un promise y aquí me va a dar estrategia de cómo lo han hecho en otros países, o tesis laureada, laureada, ¿sí? De cómo lo han inventado, ¿sí? Entonces, y miren, acá pueden encontrar, pero alguien me dice, estrategia de lanzamiento, vamos a ver, de pupusería, vamos a ver, vamos a experimentarla. Miren, hasta hay hasta hay tesis de cómo lanzar una pupusería, ¿sí? Entonces, esto, como les digo, cada quien haga su propia investigación, ¿sí? Yo invito a que usted, amigo o compañero que nos está viendo, que investiguen, ¿sí? Viva su propia experiencia, que no se lo cuenten, ¿sí? Bueno, entonces, volviendo por acá al punto, bueno, estamos en la última sesión, ya les di un poco de inducción de los fundamentos de lo que hemos visto en las diferentes sesiones para hacer un breve recordatorio y que tengan más claro esos detalles y permítanme, voy a cargar por acá lo que es el Meta Business Suite. Entonces, con el Meta Business Suite, recuerden que es una herramienta, ¿sí? y como tal, las herramientas nos ayudan a nosotros a buscar nuevas estrategias, nos ayudan a buscar o a tomar mejores decisiones y como les digo, quien domine la tecnología, quien le entienda a la tecnología, tiene, o sea, tiene muchas oportunidades de hacer dinero, ¿sí? Vieron que, o sea, la experiencia que se siente cuando le caen los mensajes, se siente, se siente como, como esa experiencia, de mariposas en el estómago, ¿sí? Cuando ustedes sienten que han hecho una publicidad y de repente la gente empieza a interesarse, empieza a comprarle sus ideas, sus conocimientos, entonces, eso no tiene precio, cuando ustedes hagan publicidad, muchas personas pueden ser escépticas, pueden decir, lo que nos enseñó el profe, no sé, puede que sí y pueda que no sea verdad, entonces, por ejemplo, en el curso anterior, teníamos un compañero que estaba vendiendo accesorios de cámaras digitales, cámaras de vigilancia y me dijo, mira, profe, yo, yo lo que hago es que doy empleo a otros emprendedores y, y yo no le tengo miedo a perder dinero, ya estoy acostumbrado, me hice amigo del miedo y ya no me asustan, o sea, ya no me asusta perder 25 dólares, y me dice, mire, yo voy a poner en práctica todo lo que me he enseñado, son los mismos pasos o estrategias o fundamentos que les enseñamos ahora, ¿sí? Y me dijo, mire, voy a poner una campaña y voy a delimitar, voy a hacer una segmentación bien, 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 bien diferente y voy a probar, ¿sí? entonces, el compañero, me recuerdo que es de aquí de la capital de San Jacinto y hizo su segmentación, ¿sí? Y ya en la última clase me dijo, mire, profe, ya vendí dos cámaras y ahorita estoy, o sea, ya voy a mandar la otra, él trabaja con, hacía domicilio con, de eso, de entregar pedidos y en conclusión, para no aburrirle, el compañero se dio cuenta de sus errores, me dijo, mira, profe, yo intuitivamente, pues, me equivoqué, ¿vea? Pero aprendí la lección que las segmentaciones tienen que ser multisegmentadas, tengo que aprender a delimitar bastante a las personas que me compran, al principio yo comienzo adivinando, no sé quién es mi cliente, yo siempre les digo, uno comienza con la gran motivación, la gran alegría, pero el mercado lo va enderezando a uno, si no quiere, ¿verdad? Sí, entonces, él se dio cuenta que él estaba haciendo segmentaciones muy generalistas, el error que siempre les he dicho, no hagan publicidad para todo el mundo, no toda la gente le va a entender, no toda la gente le va a comprar, no toda la gente le va a caer bien su producto o servicio, sean bastante estratégicos, ¿sí? Sean bastante o traten la manera de buscar un nicho que no esté quemado, ¿sí? Recuerde, nosotros tenemos un punto, o sea, o una palabra, o un tecnicismo también de la argot popular que dice que un mercado está quemado, ¿sí? Un mercado quemado es que un mercado está ultra, hiper, mega saturado, por ejemplo, el mercado de las pupusas está saturado en El Salvador, por ejemplo, sí les digo, hay una pupusera casi a cada cuadra de la colonia hay una pupusera y vende, ¿sí? Entonces, entre más saturado esté el mercado, más poquito va a ganar usted, ¿sí? Por ley de oferta y demanda de Adán y Schmid, ¿sí? Entonces, ¿qué recomendación doy? Es que si actualmente se encuentra en un mercado que esté saturado, no se conforme con ese mercado, mire otras opciones, ¿sí? Y no le estoy diciendo con esto, pues, que, o sea, que deje, o sea, que bote la inversión de lo que ha invertido, no. Sino que me refiero que explore nuevos nichos, nuevas, o sea, nuevas, nuevas líneas de negocio, experimente, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué mercados pueden experimentar o qué vacío de mercado pueden llenar? Entonces, usted, a través de la observación en su colonia, en su cantón, en su caserío, en su condominio, en la ciudad, en el área rural, en su distrito digital, mire qué, o sea, observe, ¿sí? Observe, ¿sí? Sea un analista de su entorno colaborativo, diga, ah, aquí la gente, o sea, un patrón repetitivo, si usted analiza, o un patrón repetitivo, dice, la gente no está comprando tortillas a la hora del almuerzo, la gente está comprando, por decirle, está comiendo menos harina, está comprando más verdura, y le gusta, por ejemplo, más comer whisky, por ejemplo, ¿sí? Entonces, usted ya vio ese patrón del mercado, ¿sí? los mejores analistas son las personas las que hacen negocios, ¿sí? Los que son, o los que estudian marketing, se dan cuenta de cosas que una persona ni por cerca, ¿sí? Entonces, ¿qué otra cosa verdad, o sea, por decirle, se puede analizar que la gente, sus hábitos, va, por ejemplo, les pongo un ejemplo, para que miren que no estamos hablando, o sea, algo sin fundamento, ¿sí? O son opiniones infundadas del prójero de marketing, Juan Antáñez, ¿sí? Entonces, antes, no vendían en la televisión un producto para, es como una comida para chuchitos, vean, maxi chuchitos, no es como, algo así sea, ¿sí? Entonces, ¿cómo creen que se dieron cuenta? Se dieron cuenta que uno o dos de cada tres salvadoreños tienen mascotas, ¿sí? Entonces, dijeron, ah, aquí hay un mercado, no es, no está explotado, entonces, crearon, vieron una necesidad, vieron un problema, vieron algo que las mascotas son bastante apegados a nosotros y crearon, o sea, ese producto, antes no existía, hace tres años, cuatro años, no existía ese producto, ¿sí? Entonces, eso como primer punto, ¿sí? Otro patrón que pueden darse cuenta es que la gente por las limitaciones económicas, por ejemplo, eh, fuera de la capital, si usted vive fuera de la capital, eh, o sea, recuerden que la mayor concentración de poder adquisitivo, no les digo que afuera de la capital no hay dinero, Sí hay dinero, pero se encuentra en San Salvador y la libertad, ¿sí? entonces, y si va fuera de la capital, va a haber más personas con limitaciones, ¿sí? Por ejemplo, si usted le dice a una persona, por ejemplo, de un cantón de Cojutepeque, te voy a dar trabajo y te voy a pagar a 15 dólares el día, ¿sí? Esas personas tienen hasta una motivación extra o tienen otra percepción de los precios, no es la misma percepción de la capital, ¿sí? Entonces, es como, por ejemplo, les pongo otro ejemplo de ese análisis de percepción, recuerden que un contexto social o económico no es el mismo para, si usted vive en Chalatenango, por ejemplo, las personas, por ejemplo, les pongo algo práctico, ¿sí? Para que me entiendan de una mejor manera. Cuando vienen de Estados Unidos, hay muchas personas dicen, mira, no, no, o sea, te venden este par de zapatos y te piden 100 dólares, ¿sí? Por el par de zapatos. A mí me pasa, seguido me venden, me quieren vender par de zapatos que traen de allá y que no les quedan, ¿sí? Te doy o sea, te doy 100 dólares o sea, no, sino, yo te lo vendo y 100 dólares, me dice. Yo le digo, mira, le digo, o sea, la realidad del país, o sea, eso es lo que vale allá, pero al mercado salvadoreño lo más que te van a dar son 35 dólares, lo más. O sea, alguien, o sea, siendo justo, vea. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Que el mercado estadounidense es carísimo, pero si entra al mercado salvadoreño y los precios bajan porque no es la misma, el mismo salario mínimo, no son los mismos ingresos, entonces, el mercado se autorregula o el mercado te pone como un límite o un techo, ¿sí? Entonces, en marketing ustedes miren el entorno, ¿sí? Miren qué es lo que está o qué patrones de oportunidades se están visualizando. Por ejemplo, yo le decía al compañero, parece que aquí está un compañero que vende maquinaria industrial, le decía, imagínate, están construyendo un montón de hoteles en la zona costera. Hay un montón de, o sea, vacíos de mercado que nadie está llenando, tírate allá, andase una, una visita técnica, decir, conectarte con una entidad pública que te conecte con todo ese nicho y ahí está el dinero, ¿sí? Decía Luis Banchero Rossi, decime, o sea, decime dónde está el dinero votado para ir a recogerlo, decía, ¿sí? Entonces, esto, como les digo, es una introducción a la segmentación, ¿sí? Primero, ¿qué hemos hecho en estos 35 minutos? es entender un poco los fundamentos básicos y otro es analizar el mercado, ¿sí? Ustedes miren, ¿sí? Es como cuando una persona, por ejemplo, no quiere su producto, usted puede ver sus expresiones faciales. Entonces, hay un dicho que me gusta que dice, no escuches lo que dicen, mira sus acciones y nosotros emitimos señales biológicas y una persona puede decir, estoy bien y empieza, o sea, a hacer sus expresiones faciales, ¿sí? Entonces, y eso es una señal si nuestro producto está conectando, si nuestro producto no está conectando, entonces, hay algo en marketing que dice, las personas, los consumidores mienten cuando hacen encuestas, ¿por qué? Porque puede ser o no puede ser, ¿sí? Entonces, de repente las personas dicen, no, es que a mí me gustan los frijoles, ¿sí? Entonces, esa es una opinión emocional, pero la realidad es que la persona, por ejemplo, no compra frijoles, por ejemplo. Entonces, recuerden eso, no escuches las palabras, mira sus acciones. Si hay alguien que se, o sea, si sus acciones son contrarias a lo que dicen sus palabras, es una incoherencia o no tiene concordancia, decimos nosotros, no tiene como un equilibrio entre lo que dice, hace y piensa o a través de los cinco sentidos, ¿sí? Bueno, ahora vamos a hacer otra pequeña estructura, visualiza la pantalla, ¿sí? Sí, profesor, ¿sí? Ok, excelente, ¿sí? Permítanme, quiero ocultar por acá, vaya, esto es una publicidad, ¿sí? Entonces, recuerden que cada cajita es una estrategia diferente, ¿sí? Para correr una campaña, ustedes necesitan un diseñador gráfico de planta, porque recuerden que el diseño gráfico va a cautivar, ¿sí? Vamos a ver si abro por acá, permítanme, permítanme, solo voy a cargar una herramienta, permítanme, entonces, el diseñador gráfico le va a tirar una base, ¿sí? Entonces, si el diseñador gráfico no le diseña, ¿verdad? O no le da unas buenas herramientas, traten la manera de cambiarlo, ¿verdad? o de ver alguien que tenga talento, ¿sí? Entonces, vamos a ver, vaya, si yo quiero hacer un diseño, ¿verdad? Lo pueden hacer en Canvas, lo pueden hacer en una aplicación de en Photoshop, Illustrator, en Figma, etcétera, Entonces, ¿cómo se hace un póster, verdad? ¿sí? Vamos a ver, yo le llamo esto la arquitectura de la información, ¿sí? Ese es un concepto que a mí me gusta, pero un póster, ¿sí? Entonces, traten la manera, entonces, un póster se compone, yo le llamo como un mapa, ¿sí? Un mapa de lectura que las personas leen, ¿verdad? Vamos a poner póster de pupusería, venta, vamos a revisar, entonces, acá, si mira, por ejemplo, vamos a ocupar este, ¿sí? Entonces, voy a interpretar o voy a hacer un análisis de este pequeño póster, ¿sí? Entonces, imagínense, tenemos ya las dimensiones en Illustrator o en el programa de edición, ¿ok? Entonces, acá, vamos a elegir como el primer bloque, ¿sí? Entonces, este es como en un orden de prioridades, esto sería, puede ser un 1, ¿verdad? Vamos a poner prioridad 1, prioridad 1 me refiero al orden de lectura de izquierda a derecha, hay otras técnicas que incluso se ocupan en marketing, entonces, la imagen, recuerden que si usted lo que quiere es que la gente le den ganas de comer, ¿verdad? Tiene que hacer el elemento más importante, es el elemento más grande, ¿sí? eso, téngalo por seguro, ¿verdad? ¿sí? Entonces, por acá, vamos a poner prioridad 1, prioridad número 2, y vamos a poner otra cajita, vamos a ver, estoy por acá, uy, permíteme, cajita número 1, permíteme, lo pongo en blanco, lo pongo acá, vaya, entonces, ahora, vamos a crear, entonces, recuerden que las personas escanean de izquierda a derecha, o de derecha a izquierda, o escanean en el patrón Z, ¿verdad? ¿sí? Entonces, usted revise cómo hacer su publicidad, ¿sí? El póster, ¿verdad? ¿sí? Entonces, las mejores marcas, las mejores empresas, los mejores negocios, ¿sí? Si miran, la primera prioridad es visualizar la pupusa, aquí la tenemos, ¿sí? La segunda prioridad podría ser el texto de arriba y o el texto de abajo, ¿sí? Entonces, esto siempre hagan como un análisis, que es lo más importante de este póster, ¿sí? Entonces, y recuerden, que ahora la tendencia es los videos, los, el diseño gráfico sí es bueno, pero con video usted puede convencer a alguien más rápido, ¿sí? Recuerden que lo que tienen que ganar es confianza digital, ¿verdad? Y si puede, anótenlo, confianza digital, ¿sí? Entonces, ahora ya sabemos cómo se tira un póster, ¿verdad? Y vamos a seguir, ¿verdad? Con esta, digamos, con esta, con este tipo de segmentación, ¿sí? Entonces, el póster, ¿verdad? Vamos a ver, acá, hacemos un pequeño storytelling, ¿verdad? ¿sí? Una descripción, ¿verdad? del, permítanme, vamos a ver, del negocio, ¿sí? Vamos a ver, una de cinco, va, entonces, permítanme, solo que por acá, voy a ocultar esto, entonces, aquí agregamos lo que es la pequeña historia, ¿sí? Le ponemos como, somos una pupusería, pupusería, en el centro de Santa Tecla, Paseo, el Carmen, casa, vamos a poner, casa, 56, vamos a ver, casa 56, la ortografía es importante, ¿sí? Si usted, no se le da mucho la ortografía, puede poner en Google, ¿verdad? Corrector ortográfico, vamos a ver, corrector ortográfico, ¿sí? El corrector ortográfico, recuerden que, marketing es, percepción, publicidad, y la percepción, con errores ortográficos, puede ocupar cualquier, corrector ortográfico, yo parece que este es el que ocupo, no estoy seguro, se lo voy a revisar, entonces, el corrector ortográfico, recuerden que, o sea, este es bonito, me gusta este bastante, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a ver, le tiramos por acá, el prongs, ¿sí? Vamos a tirar por acá, le damos control C, control V, y le vamos a enviar, vamos a ver si nos corrige, ¿vay? Entonces, si miran acá, dice que, me hace una sugerencia, ¿sí? ¿Pero qué? Carmen, no sé, no me aparece, pero es que es por la pantalla, pero, en conclusión, verdad, pasen un corrector ortográfico, pueden probar con un montón de estos, miren, revés y derecho, ¿sí? Entonces, ya le pusimos como una breve descripción, aquí seleccionamos, por ejemplo, el póster, ¿verdad? O lo que queremos publicitar, etcétera, etcétera. Y recuerden que las segmentaciones, vea, las puedo agregar, otra cosa, ¿verdad? Que yo recomiendo que cuando ustedes hagan una pauta publicitaria, la tarjeta de crédito no se configura acá, ¿verdad? Se configura por acá, en configuraciones, o hay otra opción, ¿verdad? Ingresando desde su Facebook, y tengan una tarjeta solo para trabajar en internet, ¿sí? No mezclen su cuenta personal con su cuenta de, para hacer pauta, ¿sí? ¿Por qué se hace eso? Porque de repente ustedes, pues, por cualquier eventualidad, tienen protegido ese activo, ¿verdad? Imagínense que es donde le pagan, ¿verdad? En la empresa, y pasa algo ahí, ¿verdad? Fortuito, vamos a tener que evitar ese tipo de eventualidades. Y lo mínimo pueden, como yo les decía, pueden ser tres días o cuatro días, vean, de pauta publicitaria, ¿sí? Entonces, ya saben que se puede hacer con una tarjeta de débito, o de crédito, métale 25 dólares, ¿sí? Aquí la sugerencia es que me das en cuatro, ¿verdad? Lo pueden dejar en cuatro o en tres, ¿sí? Entonces, ahora la segmentación, ayer estábamos probando un tipo de segmentación, bastante cruzado, y estratégico, y luego, aquí, aquí le va a aparecer un simulador, ahorita, como está un poco lloviendo por acá, no me carga muy bien, mi internet es satelital, ¿verdad? No es del de Elon Musk, pero es de, claro, me falla a veces, pero me estormenta, ¿sí? Entonces, acá voy a hacer la otra segmentación, entonces, recuerden que ustedes, otro punto importante, que también se lo, ayer se me escapó mencionarle, es que cuando vendan productos o servicios en internet, tienen que tener un canal o un sistema automatizado, híbrido o funcional que distribuya los, o sea, distribuya los productos o servicios, ¿sí? Entonces, y para eso, ustedes pueden explorar, ¿verdad? Canales de distribución, ¿sí? ¿Sí? manual de procedimientos, el salvador, ¿verdad? Punto PDF, ¿sí? Y aquí les van a salir un montón de ejemplos, ahorrarse pistillos, miren, aquí hay un montón, miren, lo que tienen que hacer es invertir tiempo y dinero, y hacerlo por usted mismo, ¿sí? Para ahorrarse eso, ¿sí? Luego, entonces, otra cosa que recomiendo para que ustedes, como digo, estén actualizados, estudien los modelos de monetización, ¿sí? El modelo, el modelo de monetización es una evolución complementaria al modelo de negocio y al plan de negocio, ¿sí? Las empresas con las que yo me relaciono, con los founders, con los DC, los venture capital, la gente de dinero, las que tienen poder adquisitivo en otros países, hacen esto, o planifican con un modelo de monetización su publicidad, ¿sí? Entonces, modelos de monetización, estudian, ¿sí? Hay en YouTube, ¿verdad? Algunos videos bien interesantes, pero estudian, ¿sí? Entonces, volviendo por acá al punto, entonces, las segmentaciones, como digo, entre más delimitadas sea posible, ¿verdad? ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay personas que dicen, no, yo de 29 años a 50 años, ¿sí? Entonces, yo voy delimitando, ¿sí? Ayer hicimos un poquito general, con el fin de ver cómo se visualizaba, entonces, recuerden que pueden estar al mismo tiempo, o sea, puede estar la publicidad cruzada, así, en varios lados, en varias secciones, segmentos, entonces, por ejemplo, puedo elegir San Miguel, y aquí tiene que ser El Salvador, y aquí tiene que ser El Salvador, El Salvador, San Miguel, así dice el gringo, ¿sí? Entonces, elegimos un epicentro de comercio digital que se puede replicar, ¿verdad? En escala de mercal y modificada, escala de víctima, ¿verdad? En escala de mercadeo, ¿verdad? Vamos a poner una ciudad con bastante poder adquisitivo, La Unión, no es una ciudad, es un departamento, perdón. La Unión, El Salvador, ¿verdad? Entonces, vamos a elegir otro epicentro, ¿verdad? De 25 kilómetros cuadrados, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ahora vamos a ver si mi producto, como les digo, Chalatenango, quiero que corran Chalatenango, recuerden que para hacer publicidad, tienen que saber por dónde, cómo van a distribuir ese producto, ¿sí? Tienen un representante local, tienen alguien de paquetería, por ejemplo, ahorita los que están dominando la paquetería, y son unos monstruos que yo los conocí desde que estaban chiquitos, o sea, chiquitos que iban comenzando en metro galerías, tienen un sistema de distribución yuca, ¿sí? Yuca me refiero que, por ejemplo, usted va, dice, yo quiero mandar un paquete, para Chalatenango, ahí hay mensajeros para Chalatenango, hay empresas que hacen eso, y son 100% o bastante confiables, ¿sí? Quiero mandar para Zacate, quiero mandar un paquete de unos documentos, quiero mandar una ropa, unos zapatos, o sea, para todo el país, ¿sí? Esa gente es un gran epicentro de comercio digital, y comercio local en El Salvador, que ojalá que les pongan atención y los apoyen, ¿verdad? porque son súper increíbles, ¿sí? Incluso les recomiendo ahí el comedor, súper económico, una oferta de valor súper bien, un mercadeo, y cuando ande un poco bajo la autoestima, ¿verdad? Ahí puede ir a comer, y les digo, la comida es calidad, ¿sí? comida de talla mundial en El Salvador, ¿sí? Vaya, ahora otro tipo de lugar podemos hacer con poder adquisitivo, por ejemplo, Santana, ¿sí? Entonces, en términos prácticos, ¿qué quiere decir esto? Que mi publicidad puede estar corriendo en todos estos lugares al mismo tiempo, ¿sí? Aquí le ponemos Santana, pero si usted dice, bueno, yo quiero, o sea, el epicentro que sea 23 kilómetros, ¿sí? Entonces, y usted dice, mis clientes, se comunican con su papá, con su abuela, con su mamá, con abuelita, con bla, 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 hasta Houston, ¿sí? Entonces, vamos a ver si nos funciona por acá, Houston, Houston, Texas, ¿sí? Entonces, puede ser que su publicidad se replique, vamos a ver si nos sale, miren el epicentro, ¿sí? En Houston, ¿sí? Y vamos a ver el escenario predictivo de las variables, ¿sí? Acá me dice, mira, entonces, vamos a ver a simple vista, ¿sí? Sí, si nos lo aguarda, ¿verdad? Vamos a hacer el experimento, ¿verdad? Antes de continuar, ¿verdad? Y después lo vamos a seguir editando, vamos a ver. Vamos a ver, permítanme. Y miren, entonces, acá, esta es la magia, no es magia, es ciencia e ingeniería, mucha gente dice, no, que eso es magia, que sí pueda, muy probable que exista, pero, a esto se le llama, mire, el, lo mínimo, o sea, hicimos, un cambio que ayer se nos enseñó, este es un truco, o sea, no es un truco, sino que es una estrategia mía, ¿sí? Entonces, yo, cuando hago publicidad, yo hago experimentos de mercadeo, uno, realidades, uno, multiverso, uno, diferentes escenarios, ¿sí? Y de la computación cuántica, tiene esta, fundamentalmente eso que me estoy diciendo, ¿sí? Pero en marketing, en este, en este, en esta última sesión, ¿verdad? Como la cerecita, el pastel, es que cuando usted cruza esos datos, surgen cosas increíbles, interesantes. Entonces, una persona, me recuerdo que en una campaña de marketing, se metió, o sea, era la esposa, ¿verdad? De, de, de una, de, de una clienta, o sea, perdón, el esposo, se metió, ¿verdad? Entonces, y, me quiso ir a, o sea, quiso de, o sea, quiso ir a, hizo un solo desorden, en el marketing, ¿sí? Dijo, no, eso no funciona, eso no lo quiero así, eso no, eso ya, entonces, descontroló toda la estrategia de marketing, ¿sí? Porque, hay muchas personas que padecen de ese síndrome, del sabero todo, ¿sí? Y si usted, no se deja guiar, yo digo, un ciego, va a guiar a otro ciego, un sabio, va a guiar a otro sabio, otro sabio, ¿sí? En la antigüedad, los mejores pulsistas, eran los sabios, los grandes reyes, emperadores, se dejaban guiar por los maestros, los maestros, expertos, en el discernimiento de la información, entonces, ellos, muchos pensaban que los que toman decisiones, son las personas, acaudeladas, no, son los sabios los que toman decisiones, ¿sí? Entonces, y como les digo, este escenario, me dio más, o sea, o sea, imagínense, con una segmentación tradicional, y este es un escenario, no, no es un resultado todavía, pero dice que yo voy a alcanzar 300 cuentas, o voy a obtener, por ejemplo, una rentabilidad de 300 prospectos solitos, ¿sí? Y recuerden que, como les digo, si alguien no se quiere dejar guiar, yo les digo, mucho gusto, que les vaya muy bien, ustedes saben, y me, o sea, yo, yo, yo no, o sea, no, no les enseño, al que no, no guío al que no quiere dejarse guiar, ¿sí? Entonces, estas cosas, como les digo, es lo que hace marketing interesante, son de las estrategias secretas, buenas prácticas, entonces, esto, si lo comprendieran, imagínense, esto lo saben pocas personas, pero, como les digo, este es uno de mis especialidades, hacer esos cruces de variables, ¿sí? Yo ahorita crucé Santa Ana, San Miguel, crucé Houston, porque tiene capital adquisitivo, porque sé que muchos salvadoreños tienen familiares en Houston, y de Houston mandan remesas, de Houston, o sea, es un gran epicentro de comercio, ¿sí? Entonces, ya sé esa variable, entonces, sé que les va a salir en Houston, el crédito que estoy poniendo yo, en tiempo real, o la promoción del crédito, y se van a contar, entonces, ese es como un escenario, que es una técnica muy especial mía, que así lo hago, pero, como les digo, esto a mí me ha funcionado, ¿sí? No me crean a mí, les digo, vivan su propia experiencia, puede que este camino les funcione, o les funcione a otra segmentación, pero ahí está el secreto, ¿sí? Cómo cruzamos las variables para obtener rentabilidad, ¿sí? Ahora, voy a hacer otra pequeña demostración, y voy a quitar a Houston, ¿sí? Solo para que miren, vamos a quitar a Houston, Texas, y un epicentro de 70 kilómetros cuadrados, y lo voy a quitar, y vamos a ver, ¿sí? Vamos a probar, ¿sí? En lo anterior, me decía 300, y aquí dice 1000, me sale otro tipo de segmentación, ¿sí? Entonces, si ustedes miran, esto es lo que tenemos que analizar, los datos, ¿sí? En este caso dice que va a tener 1000, o sea, 1000 cuentas, y aquí voy a tener 5000, y la respuesta, ¿sí? Entonces, la respuesta me dice 2 de 13, ¿sí? Ahora vamos a poner Houston, para ver la diferencia, esto se le llama el discernimiento de los datos digitales, ¿sí? Voy a poner Houston, Texas, vamos a poner Houston, Texas, vamos a poner Houston, Texas, y vamos a poner un epicentro de 77 kilómetros, y vamos a poner, vamos a ver, vamos a poner New York, New York, New York, hay bastante salvadoreños en New York, ¿sí? Vamos a ver si nos agarra el epicentro de New York, le vamos a poner 75 kilómetros cuadrados, imagínense que usted está vendiendo un producto, pero, recuerden que la gente que compra, son la gente que tiene, le mandan remesas, ¿sí? Cruces a variables, ¿sí? Vaya, y vamos a agregar los sáenzales, ¿sí? Esos son experimentos, ¿sí? Y como les digo, pueda que sí o no, estén equivocados, pero como les digo, en esto, gana el mercado, el que descubre, cosas, en el camino, ¿sí? La persona que es arrogante, que no quiere dejar sellarse por marketing, lastimosamente, pues, que Dios los bendiga, ¿verdad? Y que, ojalá que, entonces, yo les digo, de, o sea, cuando ustedes trabajan con alguien, si la persona se quiere dejar guiar, o sea, siéntase felices, ¿sí? Y vamos a ver si cambió, vamos a ver si actualizó, entonces, miren cómo cambió, ¿sí? Entonces, son ahorita experimentos, ¿sí? Entonces, cuentas del centro, dice, cuentas del centro de cuentas alcanzadas, 203, 591, ¿sí? Vamos por aquí a quitar elementos, ¿verdad? ¿sí? Dice, cuentas del centro, entonces, es muy probable, como les digo, que algunas segmentaciones, ¿verdad? Vayan más focalizadas, etcétera, etcétera, y vamos a ver, ¿sí? Permítanme, se me desapareció por acá, vamos a ver, acá, ¿sí? Aquí dice, cuentas del centro, ¿verdad? Vamos a cambiar acá, y vamos a dejar solo Los Ángeles, de segmentación, ¿sí? Los Ángeles, supuestamente, este es el lugar donde hay más salvadoreños, ¿verdad? O hay más latinos, ¿sí? Y miren cómo cambió, 250, hasta 323, ¿sí? Y acá, vamos a seleccionar, vamos a ver, otras, otras variables, ¿verdad? ¿sí? Vamos a ver, esos son los lugares, ahora la segmentación, vamos a poner, empresarios, ¿verdad? ¿sí? empresarios, micro, pequeños, ¿verdad? ¿sí? Vamos a poner, construcción, agente de construcción, construcción, vamos a poner, agente de médicos, médico, médico, médico interno, ¿sí? Vamos a poner, agente, por ejemplo, estudiantes, recuerden que, la gente, o sea, los papás, les compran, lo que, lo que quieren, a los hijos, ¿sí? Entonces, vamos a ver si varía, uy, permítame, yo creo que no se actualizó, ahora voy a quitar, la segmentación, de Los Ángeles, para ver si varía, ¿verdad? Porque como les digo, uno tiene que ver, y probar, ¿sí? En algunos casos, recuerden que estos son, escenarios posibles, o predicciones de información, entre, y miren cómo cambió, ¿sí? Las respuestas, entonces, cuentas del centro, alcanzada, entonces, recuerden que este es un estimado, ¿sí? Pero, dependiendo, antes, aquí le hace una breve simulación, con los algoritmos, ¿sí? Entonces, esto va a depender de cada quien, ¿sí? Entonces, esto no es algo tan complicado, pero sí, lleva su ratito de análisis, tiene que experimentar, tiene que vivir su propia experiencia, y como les digo, siempre manejan la ciberseguridad, la parte de la estrategia, las segmentaciones, la estadística, los fundamentos, y van a obtener excelentes resultados, ¿ok? Bueno, compañera Mariel Hernández, que aprendió de todo el curso, ¿verdad? Ya casi estamos al borde ahí, ¿verdad? Ok, dice que sí, se tuvo una emergencia, espero que solucione la compañera, eh, compañera Delmi Sánchez, ¿cuál fue el aprendizaje significativo, del curso de marketing digital? Ok, compañera Delmi, ¿se encuentra por ahí? Coméntenos, adelante, le escuchamos, compañera Alicia Vázquez, ¿se encuentra por ahí? Hola, sí, adelante, cuéntenme, ¿qué se lleva para hacer pistillo, con este curso? Pues ahora ya me voy a animar a poder hacer lo que son las promociones más en serio de la página, ¿verdad? Porque solo estaba poniendo algunas en WhatsApp, en las redes sociales, y ahora pues ya podrá, ya conozco cuál es la metodología para poder promocionar a más cuentas que no son mis seguidores. Aparte de eso, pues igual, hay muchas cosas técnicas, que no, quizás sí las conocía, pero no sabía en, sí, a qué se referían, ahora sí ya las puedo entender un poquito más. Ok, excelente, compañera Lea Derenice, no sé si nos escucha o van al tráfico, buenas noches. Buenas noches, profe, aquí estoy, en casa ya. Ah, gracias a Dios, Bea. Bueno, entonces, dígame, ahí, ¿verdad? ¿Qué considera que fue el aprendizaje todo el curso? ¿Le gustó del 1 al 10? ¿Cuánto le daría al curso? No, a mí, ¿sí? Al curso le doy un 10, porque, pues, nos ha brindado herramientas que no sabíamos. Por ejemplo, yo, en mi caso, pues, bastantes herramientas que, que el curso, no nos enseñó, pues, no las sabía. Y, pues, hay algunas que sí las he puesto bastante en práctica, en mi trabajo, y también, este, pues, en, en el negocio. Sí, sí. cómo poder hacer una pauta, cómo poder, este, empezar a comercializar, ya cambié el WhatsApp, este, ¿De qué es el trabajo, compañera? Disculpe. Bueno, yo tengo mi emprendimiento y trabajo, trabajo en, en, construcción de paz, programas con comunidades, de escasos recursos. que es súper. Ajá, entonces, ajá, entonces, este, también nos ayuda bastante como a, a poder visibilizar nuestro trabajo. Así que, muchísimas gracias, profe. Ok, excelente. Compañera Idalia Esmeralda, buenas noches. Nos escucha. ¿Cuál fue el aprendizaje de todo el curso de marketing? Creo que no tiene internet la compañera. Compañero Tomás, Rafael, ¿Qué tal? Ahí en San Miguel, no está lloviendo, cuéntenos, ¿Cuál fue el aprendizaje del curso? Nos escucha. No sé. En este momento, pues, no está lloviendo este día, ¿verdad? Están con un poco de calor, sí, eso es cierto, ¿verdad? Me llevó un gran aprendizaje, ¿verdad? Sobre lo que es el curso de marketing, ¿verdad? Había muchas cosas que no las había puesto en, en práctica, ¿verdad? Y que no las conocía a la vez, ¿verdad? Pero, gracias a, el curso, pues, he aprendido muchas formas de, poder hacer el marketing. No es solo, vender y ya tú, ¿verdad? Sino que lleva sus procesos y análisis para poder, hacer una buena estrategia, ¿verdad? Además de la, la pauta publicitaria, ¿verdad? Que no es solo colocar un, un anuncio que atraiga, sino que lleve a ciertos, tecnicismos para poder atraer las, las personas, pues, y, como les digo, el curso le doy un 10 de 10. ¿Ok? Excelente. Y como les digo, vivan su propia experiencia, que nadie se lo cuente. Compañera Tania, cuente, por ahí la he visto en el grupo, ¿qué aprendizaje nos llevamos, vea, para hacer pistillo con marketing digital? ¿Le gustó? Y del 1 al 10, ¿cuánto le da el curso, vea? ¿Sí? Hola. Bueno, creo que no tiene internet la compañera. Hola. Sí, sí, sí. Fallando. Buenas noches. ¿Cómo está? Pues, muy enriquecedor, todo el conocimiento, muy interesante. Es un gran reto el que tengo en lo personal, porque estaba en cero de conocimiento. Así que, primero Dios, logré desarrollar los temas, hacer mi campaña, y nos vemos en el siguiente módulo, si Dios permite. Muchas gracias. Ok, excelente. Compañera María Elena Quintanilla, ¿qué le pareció el curso? ¿Qué aprendizaje considera que fue el más importante? ¿Qué es lo que más le impactó, verdad? Pero no es que se haya ido la lucha, o la tormenta, verdad, y desaparezca, y va como arte de magia, verdad, de las clases. Buenas noches, licenciada. Pues, muy bonito, la verdad, el taller. Le doy un 10 también, y pues, me llevo muchas cosas, por lo menos la selección del público, la selección del producto, verdad, como usted dice, pues, hay que verificar cómo es el mercado, la importancia de las claves, que no sean tan reconocidas, porque peligroso, las prioridades de las publicaciones también, las fórmulas que nos dio, verdad, para hacer los cálculos matemáticos, ganancias, 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 el uso de meta business, y pues, que también hay que verificar las tendencias, porque nos tenemos que acoplar, a cómo está funcionando el mercado digital, verdad, pero excelente, la verdad, muchas gracias, y por todos los tips que nos dio. Ok, excelente, bueno, algún espacio, si alguien quiere, a dar un algún comentario, tiene alguna última pregunta, verdad, para poderles ayudar, Rafael, Amilcar, Dimas, adelante compañero, cuéntenos, díganos. Buenas noches. Buenas noches. para mí, bueno, como le puse ahí, bájamelo, lo mejor. Sí, claro. Como una sacudida. Sí, sí. Hola, hola, sí, le escuchamos compañero, adelante. Hola compañero, creo que se le fue al internet, verdad, ¿quién más había levantado la mano? Hola, Dimas, adelante. Hola, buenas noches, este, un gusto. Bueno, en mi caso, pues, comentar, verdad, de que he aprendido mucho, ya que, bueno, en mi trabajo tengo muchos compañeros, que ellos son, pues, especialistas, ellos son mercadólogos, y, pues, tengo compañeros que tienen hasta maestría, y de repente, pues, ellos platicando ahí, haciendo sus planes, eh, y, pues, eh, me toman en cuenta algunas situaciones, y yo como que, ¿de qué están hablando? Sí. ¿En qué idioma hablan? ¿En qué idioma hablan? eh, con lo que he aprendido en estas cuatro semanas, créanme que ahora sí, ya, ya tengo argumentos como para extender una conversación con ellos, hacer, este, algunos planes, hacer, este, segmentaciones, todo lo que ellos hacen dentro de la institución, pues, ahora yo ya, ya sé los tecnicismos, eh, y lo que se tiene que hacer, pues, ya, ya, ya les entiendo, pues, lo que vamos a hacer, y, pues, llevo también otras perspectivas, eh, ya no es como, como cuando vine nulo, así que, me llevo un gran aprendizaje, licenciado, y, pues, le agradezco realmente, ojalá nos veamos en otro cursito por ahí. Ok, sí, así va a ser, como le digo, inglés corporativo, es de los mejores centros de formación, pues, profesional, y, pues, yo siempre, o sea, estoy siempre apoyando, y también dando cursos nuevos, ¿verdad? Que se van aperturando, y ahorita, por ejemplo, eh, vienen nuevos cursos, o sea, digitales, entonces, en la área digital, son pocos, ¿verdad? O los, los centros de formación que están en esa área, y nosotros vamos a seguir apoyando, ¿sí? Compañera Nancy Guevara, ¿qué tal? Buenas noches. Cuénteme. Buenas noches, licenciado. Dígame. Pues, más que nada, pues, darle las gracias por, por enseñarnos sus conocimientos, eh, muy emocionada, porque son cosas que nos, sabía, eh, a poner en práctica, todo lo que hemos aprendido en el curso, y a seguir motivados para empezar otros cursos que nos van a ayudar con nuestros emprendimientos, y nuevos conocimientos. Muy agradecida por la oportunidad de las clases y, y a poner en práctica todo, ¿verdad? Hacer piso. Gracias. Ok. Hacer piso, cabal. Excelente. Compañero Amilcar, va a disculpar, vea que, ahí no la escuchábamos, pero adelante, si tiene alguna palabra que agregar. Amilcar. Sí, ¿me escucha? Sí, un poquito lejos, pero sí, me escucho. Adelante. Sí, súper bien. Sí, le decía que, bueno, o sea, para mí ha sido como, como un temblor en la cabeza. Un terremoto. Primero lo que decía es un terremoto. Sí. Que, pues sí, hay que pagar, y cuando usted dijo 25 dólares, o sea, sentí como carísimo yo, en el momento, ¿verdad? Sí, sí. Pero cuando usted daba la explicación, o sea, realmente así es, pues, o sea, el retorno es mucho más, ¿verdad? Sí, el que se fija cargando, correcto. Y no tenerle miedo a eso, a invertir, porque realmente es una inversión, y, ¿cómo se llama? De usar las herramientas, que uno por, por ignorar, ¿verdad? O cómo pierde dinero, o sea, está regalando muchas veces su trabajo, o está llegando al público equivocado, o hablando de gente que no, no tiene nada que ver, ¿verdad? Entonces, este, que más pierde tiempo, o sea, yo lo que, lo que puedo decir es que aquí uno va como al, más directo al cliente potencial, ¿verdad? O sea, marketing digital, eso lo enseña, y espero, pues, seguir aprendiendo, con, yo había escuchado algo de Julian Clarke, cuando se lo mencionó, igual me impactó, ¿verdad? Pero no sabía que era tan, tan importante en el mundo del marketing. Sí, esa, esa persona, o sea, es una persona flexible, o sea, tiene un montón de cualidades, ¿verdad? Que uno tiene que aprender de esas personas, o sea, aunque dice, sé tan bueno que nadie pueda ignorarte, ¿sí? O sea, tiene que estudiarlo, ¿sí? O sea, en la parte digital, en la parte marketing, y lo otro es que, igual, ¿verdad? Estos conocimientos son complementarios a lo que usted estudió en universidad, a, en alguna maestría, algún curso digital, y como les digo, todo, o sea, no es un gasto, o sea, es una inversión que la va a recuperar en marketing, y, y también tiene que aprender un poquito de la educación financiera, ¿cómo funciona el dinero, ¿sí? ¿Cómo funciona? Perdón, agradecerle y felicitarlo, pues, porque realmente es bien completo, y, y me gusta de que, eh, lo puedo decir así personalmente, o que no tiene egoísmo para compartir nuestro conocimiento, o sea, que, que quiere, como que ver una comunidad mejor, y, no sé, me da esa impresión, porque nos da claves que, que, yo he estado en otros cursos, y nada que ver, más, lo que es, y ya, pues, no se salen de ahí del punto, yo, que siempre, búsquenle en esto, o sea, o sea, lo que hagan aquí y allá, por ejemplo, eso del chat GPT, pues, no, para mí, súper nuevo, ya lo empecé a usar, pues, y pienso, pues, de alguna forma, sacar de provecho, así que, para mí, ha sido un 10, igual, pues, como otros compañeros nos han dicho, espero poderlo ver en otro curso, y gracias. Ok, excelente, ¿sí? Y recuerden que, el aprendizaje, es colaborativo, es circular, ¿sí? Son círculos virtuosos de conocimiento, cuando más ayuda a la comunidad, la comunidad lo va a elevar, ¿sí? Lo va a, no es que lo va a lavar, ni idolatrar, no, lo va a impulsar, a que usted sea mejor persona, ¿sí? Yo, me he creado en ese ambiente digital, de ayudar a las personas, yo no, o sea, cuando alguien dice, mire quién da un consejo para esto, ahí voy yo, mire quién ayuda a esta persona, ahí voy yo, o sea, en la parte digital, ¿sí? Entonces, entre más personas ayuden, más oportunidades se van a ir, o sea, va a ir creando su propio nicho de oportunidades, incluso, ahí, les recomendé, incluso un emprendedor, ya para ir finalizando, ya, ahí vamos, como cinco minutos más o diez, download, download, así se llama, es un chinito, ¿verdad? que sale ahí en YouTube, y dice, crea un banco de relaciones, ¿qué quiere decir? Un banco de relaciones, que usted ayude, y de repente, esas personas, le van a devolver, aunque no esa persona directamente, no es que le va a devolver el favor, pero la misma comunidad le va a ayudar a usted, ¿sí? Cuando una persona va a vender, uno piensa que queremos, o sea, que nos ayuden a nosotros, pero nosotros primero tenemos que ayudar al mercado, para que el mercado, las comunidades nos ayudan después, esa reciprocidad, ¿quiénes aplican eso en términos prácticos? Startup, vaya un día, compre un café, y esté desde las ocho, desde las nueve de la mañana, a las cinco de la tarde, y después, o sea, miren ese ambiente, y eso, ellos lo comprenden, lo saben, y es un marketing, ¿sí? La reciprocidad, ¿sí? Bueno, con esto igual, verdad, agradezco siempre su comprensión, su entendimiento, y su disposición, ¿sí? Recuerden que nosotros, pues, somos catalizadores, y a mí me gusta compartir el conocimiento, el conocimiento nos ayuda a ser mejores personas, a mejorar la calidad de vida en nuestras comunidades locales, y ahora digitales, y esto, pues, como les digo, entre más ayuden al mercado, el mercado los va a ayudar a ustedes, ¿sí? Y la misma comunidad les va a ayudar, ¿sí? Por causa y efecto, van a cosechar excelentes resultados en marketing digital, bueno, con eso finalizamos, y cualquier cosa, esperamos encontrarnos en un próximo curso, y recuerden que los compañeros, ¿verdad? Que no han hecho la evaluación final, les hago la cordial invitación, a que terminen la evaluación, ¿sí? Para que el diploma, pues, igual lo puedan obtener, y podamos dejar eso bien documentado, bien parametrizado, y recuerden que siempre inglés corporativo, tiene los mejores cursos de transformación digital, de marketing, y vienen nuevos cursos que van a estar brindando, y pues, siempre estén preguntando, ¿sí? Así que, nos vemos, y hasta una próxima ocasión, ¿sí? Que descansen, y buenas noches. Gracias, igual, buenas noches, buenas noches, buenas noches a todos.